... Bueno, la audiencia de ayer es la que conocemos como la audiencia del control de la detención junto con una apertura de investigación y el pedido de prisión preventiva. Esto es hacer, de alguna manera, tres cosas de duro, que es controlar la legalidad en las circunstancias que la persona fue detenida. Se le hace saber, se le conoce el hecho, se le relata el hecho por el que está siendo investigado, imputado. Y seguido a eso, nosotros hicimos un pedido de prisión preventiva por el plazo que dure la investigación, por las características de derecho y la gravedad del mismo, que es el máximo periodo que se puede pedir de preventiva, que es el equivalente al que dure la investigación. Eso tiene, digamos, un ida y vuelta de cuestiones técnicas, en la que una vez que se hace conocer el hecho a esta persona, el juez le da la posibilidad de declarar si quiere. No quiso declarar el ayer, ¿no? No, 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 no. Tenía una actitud, digamos, de alguna manera distante, no sé si a causa del mismo estado de shock que debe haber provocado la situación que se estaba viviendo. Era una posición distante, digamos, a lo que estaba transcurriendo durante la audiencia. Pudieron participar algunos familiares de la víctima. Muchas veces nosotros alentamos a que lo hagan acompañado del servicio de asistencia de la víctima porque les da un conocimiento expreso de lo que sucede, digamos, adentro de la sala. Y no la madre porque está muy bloqueada, muy choqueada, muy promocionada por lo que pasó. Pero sí dos personas de grupo familiar cercano para que también de alguna manera ellos vayan teniendo una visión y si se quiere un control de lo que va sucediendo en el proceso. ¿Qué se le imputa a Avila concretamente? Un domicilio, perdón, un domicilio doblemente agravado por el vínculo y por la negocia. Son dos de los agravantes que prevé el código en el artículo 80.